Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo formato de Salud al Día que nos llevará hasta las 5 en punto de esta tarde. ¡Comenzamos! En Salud al Día analizaremos algunos mitos y verdades sobre las conservas de alimentos. No nos olvidaremos de nuestros habituales remedios caseros dedicados hoy a mejorar nuestra piel, estreñimiento y colesterol. Además, recorreremos algunos de los paisajes andaluces más bellos durante esta época del año. Te espero en Salud al Día. En Salud al Día les ofreceremos hoy un catálogo de propiedades de algunas especias frecuentes en Andalucía. Visitaremos Málaga, Cádiz, Jerez y Sevilla de una manera diferente. Terminaremos de caza con los mejores paisajes y consejos para mejorar nuestra calidad de vida. Roberto, que enseguida estoy contigo, que no tardo nada. No te desesperes, ¿vale? Hasta ahora. Tan guapa y sana como está Maite, seguro que consume pescado, marisco, carne, legumbres y vegetales. Las conservas de alimentos cada vez están más presentes en nuestra vida. Por eso vamos a analizar ahora algunos mitos y verdades en torno a su consumo. No necesitan frío y pueden durarnos hasta cinco años en la despensa. Forman parte de una alimentación equilibrada y podemos consumirlos en cualquier momento del día. Las conservas son un claro ejemplo de que comer de forma fácil no significa comer mal. Los bocadillos de atún con un bollito bueno, calentito, están para rabiar. Y si son de sardinitas chiquititas, para rabiar. Me gusta estar picando. Lo mismo me tomo una latita de mejillones, que de calamares. Ya sea porque lleguemos a casa con prisas, nos veamos solos, estemos cansados y no tengamos ganas de cocinar... ...o incluso que nos hayamos quedado de Rodríguez en casa, estos alimentos en lata pueden ser una buena opción. Podemos preparar un almuerzo completo en cuestión de segundos, sin ensuciar la cocina. Los nutrientes de las conservas generalmente son similares al de los alimentos que no están en conserva. Incluso se puede dar el hecho paralógico de que una conserva tenga una concentración de nutrientes mayor... ...que el mismo alimento no conservado. Y esto es porque el alimento cuando se almacena durante un largo periodo de tiempo... ...pierde un contenido nutricional que en el caso de las conservas tiende a preservarse mejor. Las conservas nos pueden solucionar la papelita algún día y no por ello vamos a estar peor nutidos. Una ensalada de lechuga con alimentos en conserva es un plato muy nutritivo... ...pero ojo, para reducir su índice calórico siempre debemos escurrir el aceite de la lata y no añadirlo a la comida. Yo uso muchas veces la lata de conserva cuando no tengo tiempo... ...porque la vida ahora es muy estresante y eso te apaña muy bien. A mí de las conservas me gusta el atún, la melba... Las conservas nos ofrecen una amplia variedad de posibilidades... ...verduras, legumbres, carnes y pescados. Algunas son bajas en grasas, pero otras tienen un contenido calórico adicional en forma de salsas... ...que siempre han de evitar las personas con sobrepeso o aquellas que padezcan obesidad. Y sobre todo la salsa de quedarse en el plato, no mojemos pan. La sardina es el pescado azul por excelencia del verano en Andalucía... ...pero gracias a conservas como esta, podemos degustarla durante todo el año, sin espinas... ...y disfrutar de todos sus beneficios. De hecho nos aporta fósforo, calcio, proteínas y ácidos grasos omega 3... ...que pueden favorecer a nuestro corazón. Además si queremos tomar fruta también la encontramos en lata, tanto al natural como en almíbar. En este caso las personas diabéticas han de extremar la precaución a la hora de consumirlas... ...debido a su alto contenido en azúcares. ¿Los productos en conserva tienen más hierro? Los alimentos enlatados no tienen el hierro, el hierro está en el acero que forma parte de la lata. Por el contrario, sí hay que decir que muchos alimentos que son ricos en hierro... ...como los mejillones o los berberechos o en general los moluscos... ...podemos tomarlos con facilidad si disponemos de conserva. Los alimentos enlatados en general suelen ser ricos en sodio... ...y más si hablamos de semiconservas como las anchoas o ahumados... ...como la palometa, el bacalao, el salmón o la trucha. Por tanto las personas con problemas de hipertensión o de riñón deben evitar su consumo. Sin embargo podemos encontrar en el mercado algunas latas con el producto bajo en sal. Vamos a preparar una receta muy fácil y rápida... ...que es arroz con navaja y berberechos en conserva. En una cazuela echamos aceite, un diente de ajo, dos cucharadas de salsa de tomate y azafrán... ...y todo lo rehogamos durante 15 minutos. Luego añadimos una cucharadita de pimentón y dos tazas de arroz. Dejamos dos minutos y echamos cuatro tazas de caldo de pescado hirviendo. Subimos el fuego al máximo y a los diez minutos añadimos unas navajas... ...y unos berberechos de lata al natural. Luego añadimos una cucharada de zumo de limón... ...y bajamos el fuego hasta completar los 20 minutos de cocción. Pues ya estaría listo para servir. Si queremos disfrutar de los alimentos en conserva... ...pero debemos controlar nuestro peso... ...lo mejor es enjuagar el contenido de la lata debajo del grifo. Pero ojo, esto no significa que el alimento pierda toda la grasa... ...sino solo una parte. También una alternativa es recurrir a los alimentos al natural... ...como esta lata de atún que no contiene aceite, sino agua. El tipo de aceite que se le adiciona a cualquier conserva... ...es quizá de los aspectos más importantes. Aquellas conservas que entre sus ingredientes... ...no especifican el tipo de grasa que tiene... ...que de una forma genérica nos digan que es grasa vegetal... ...suele ser una grasa muy saturada... ...y por tanto deberíamos tratar de evitarla. La grasa mejor con la que se puede confesionar... ...cualquier alimento enlatado... ...es el aceite de oliva virgen extra... ...y eso es lo que debemos de buscar en la etiqueta. Esta forma de consumir alimentos... ...nos garantiza comodidad, seguridad e higiene. Además debemos saber que algunas vitaminas son fotosensibles... ...como la riboflavina o vitamina B2... ...y que las grasas pueden oxidarse... ...como consecuencia del efecto de la luz. Por tanto los envases opacos, ya sean de vidrio o lata... ...preservan mejor el alimento que los envases transparentes. Si me sobra parte de una lata... ...¿se puede guardar en el frigorífico? Los productos que vienen enlatados... ...están preparados para ser consumidos en el momento. Por tanto, esta costumbre muchas veces de guardar los alimentos... ...durante días en el frigorífico no es recomendable. Podían ser consumidos dentro de 24 horas... ...si se cambia a un recipiente de vidrio, de cristal... ...y se mantiene dentro del frigorífico. El procedimiento de conservación es enormemente seguro... ...y los nutrientes que contienen los alimentos... ...son estables durante el periodo de tiempo... ...que garantiza el fabricante. Por tanto, según los expertos... ...para evitar poner en riesgo nuestra salud... ...nunca debemos tomar una conserva caducada. Pero, ¿y una lata abollada? ¿Podemos comerla? Las latas tienen que estar en perfecto estado de conservación... ...cuando la consumimos... ...evitando especialmente las latas que están abolladas... ...porque esto nos puede indicar... ...que se ha desarrollado una serie de microorganismos en su interior... ...que puede provocarnos ciertas enfermedades. Aunque pueden no dar problemas... ...si las abolladas son pequeñas... ...lo cierto es que pueden haber deteriorado... ...el esmalte protector del interior de la lata... ...y poner el alimento en contacto con los metales. Dieta mediterránea a cualquier hora del día... ...y de la forma más saludable... ...nunca imaginamos que todo el sabor de los productos de Andalucía... ...pudieran caber en una lata. Es el momento de conocer... ...algunos de los parajes naturales... ...más bellos de Andalucía. Hoy estamos en el Tajo de los Vados... ...un espacio espectacular y desconocido... ...muy cerca de la costa de Granada... ...apenas a 5 kilómetros. En este punto el río Guadalfeo se abre y forma su delta... ...una vega milenaria que ha sido ocupada por el hombre... ...desde hace muchísimo tiempo. En este espacio podemos encontrar joyas botánicas... ...arqueológicas, faunísticas y geológicas. Es un espacio construido por el río Guadalfeo sobre la roca... ...en los últimos 4 millones de años... ...en estos impresionantes cantiles... ...de más de 300 metros de altitud. Aquí los aficionados a la botánica, a la geología o a la fauna... ...pueden encontrar de todo. Un paisaje magnífico que desde la Asociación Busu... ...llevamos tiempo intentando estudiar... ...y difundir entre todos los interesados. Ven con nosotros y con este espacio... ...donde podrás realizar actividades... ...y apoyar las actividades que nos permitan... ...un desarrollo sostenible en nuestra comarca. Ahora, en otoño, es cuando la mayoría de los andaluces... ...nos apuntamos al gimnasio. Si no lo ha hecho todavía, no se preocupe... ...porque les hemos preparado una muestra... ...de algunos ejercicios para ponernos en forma... ...al aire libre. No tenemos excusa para permanecer en casa... ...el buen tiempo que reina en nuestra tierra... ...en esta estación del año... ...invita a que salgamos más... ...y disfrutemos de nuestro entorno más cercano. Cualquier playa o parque de nuestra localidad... ...puede ser un buen escenario para pasear... ...y por qué no, practicar nuestro deporte favorito. Todo lo que suponga dejar el cuello colgar... ...nos hace quitar las tensiones del cuello. Esta es una clase de yoga... ...una disciplina física y mental... ...que se originó en la India... ...y que cada día cuenta con más adeptos en todo el mundo. El yoga es una disciplina... ...que consiste en hacer estiramientos musculares... ...yo llevo ya con ellos y ellas siete años... ...nos faltan nunca porque se sienten bien. Este es uno de los talleres promovidos... ...por la campaña de envejecimiento activo... ...que promueve centros de salud... ...como el del Palo en Málaga. La escuela de envejecimiento activo... ...como su nombre indica... ...es una docencia... ...que se le imparte a personas mayores... ...se pretende... ...no solamente que ya se ha logrado darle año a la vida... ...sino también darle vida a esos años... ...no es algo que empiece en un momento determinado... ...lo mismo que ser mayor... ...no se es de hoy a mañana... ...pues el ejercicio físico... ...la preparación de esa escuela... ...tampoco es de hoy a mañana. Los resultados de este deporte saltan a la vista... ...sus alumnos no faltan a una sola cita... ...con este taller saludable. Tengo fibromialgia... ...y entonces los músculos me los relajan... ...intento una concentración mental... ...para dejar mi mente en blanco. Me jubilaron por enfermedad... ...por atroces y todo eso... ...y desde que hago el yoga... ...pues me siento mucho mejor. Y si lo suyo no es el yoga... ...pueden probar con el famoso método alemán... ...conocido como pilates... ...todo un reto a nuestro físico. Y es un pilates diferente... ...porque está orientado a reeducar... ...articulaciones que ya están un poco deterioradas... ...actitudes posturales de espalda... ...introducir a las personas en hábitos saludables... ...tanto motrices como de otro orden... ...metabólicos y demás. Atentas a las instrucciones del monitor... ...estas alumnas aprenden a manejar... ...las tensiones del día a día. Este ejercicio lo denominamos como ejercicio... ...perfecto, ¿vale?... ...es un ejercicio que contribuye a... ...aliviar todas las tensiones... ...de la vida diaria... ...y fortalece las cadenas musculares que... ...el día a día debilita. A nuestras gimnastas practicar el pilates... ...les ha cambiado la vida. Parecen los ejercicios un poco duros... ...pero definitivamente tú te vas de aquí... ...y andas sin ningún tipo de problema... ...sin ningún dolor, me voy sin dolor. Sobre todo en la postura... ...respiración... ...y que te sientes... ...como más estirada... ...he crecido. Nos asomamos ahora a Playa Virginia... ...para relajarnos con una clase de chikung... ...frente al Mediterráneo. Consiste en mover el cuerpo... ...y buscar la respiración consciente... ...relajada... ...es también una actividad de coordinación... ...suave, de estiramiento. Mientras estiramos nos beneficiamos de sustancias... ...como el yodo... ...que emana este spa natural que es la playa. Si hacer ejercicio físico es bueno... ...hacerlo al aire libre es doblemente bueno... ...aparte de lo que se gana en elasticidad... ...en movilidad... ...en disminución del riesgo de caída, etcétera... ...cuando uno va hacia el aire libre... ...hay una sensación de bienestar. Sobre el césped de esta misma playa... ...encontramos otro grupo que practica... ...gimnasia de mantenimiento... ...esta mezcla de disciplinas... ...ha resultado todo un milagro... ...para las alumnas de este taller. Me ha beneficiado, yo estoy operada de columna... ...y tengo artritis y domiargia... ...y tengo mucha más movilidad... ...tengo más energía positiva... ...y me encuentro divina de la muerte. El beneficio no es sólo físico... ...también es una oportunidad... ...de encontrar nuevas amistades. El ejercicio físico supone la liberación... ...de una serie de sustancias internas... ...que nos hacen sentir mejor... ...son sustancias que mejoran... ...el bienestar de la persona... ...por otro lado, las personas que hacen ejercicio físico... ...se relacionan con otras personas de su edad... ...con diferentes grupos... ...a nivel cultural, social, etcétera... ...y eso enriquece mucho. Regresamos al parque para enseñarles... ...cómo empezó esta frenética actividad deportiva... ...fue con esta clase de Tai Chi... ...con la que los médicos del Centro de Salud de El Palo... ...iniciaron un estudio sobre cómo el deporte... ...mejora nuestra calidad de vida. Empezaron haciéndolos sentados... ...y el mérito es de ellos... ...porque hasta hace ocho meses practicaban el Tai Chi sentados. ¿Y ustedes? ¿Se van a quedar en casa sentados? Atrévanse a conocer la calidad de vida... ...que añade a nuestros años... ...la práctica regular de ejercicio... ...descubrirán... ...cómo podemos conquistar la salud y el bienestar... ...con muy poco esfuerzo. Pues habrá que tenerlo en cuenta... ...como las recetas caseras de nuestra sección de cocina terapéutica... ...hoy dedicada a solucionar problemas de estreñimiento... ...nos vamos para ello hasta la Costa de la Luz. Bueno, hoy vamos a dedicar nuestro espacio... ...a hacer un plato para combatir el estreñimiento... ...para ello vamos a utilizar... ...una espinaca con gambas... ...en bolsita de pasta brie... ...resulta muy espectacular, ya verán ustedes... ...en primer lugar... ...voy a picar todas las espinacas así... ...y recordarán ustedes que... ...contiene ácido fólico... ...para combatir... ...ataques cardíacos... ...fíjense ustedes que es importante no la espinaca... ...bueno, le vamos a incorporar una gambita... ...recuerden ustedes que ya le hemos incorporado... ...un sofrito de ajo... ...y mientras que estoy picando las gambitas... ...quiero decir que... ...las espinacas... ...es un producto que se puede cogerla perfectamente ¿no?... ...y la mejor es pecuar del año... ...para consumir este producto... ...del que estamos haciendo referencia... ...que hoy el plato protagonista... ...el ingrediente protagonista... ...es aproximadamente en otoño y primavera... ...nos vamos a disponer a hacer la bolsita... ...a la que me estoy refiriendo... ...que no es ni más ni menos... ...que es una pasta brick... ...que se puede hacer infinidad de preparaciones culinarias... ...con este producto... ...es una auténtica maravilla... ...vamos a depositar este preparado... ...por cierto... ...también se le puede incorporar... ...si quiere usted un poquillo de jamón... ...unos poquillos de carabineros... ...los carabineros... ...con esto están riquísimos... ...y sin esto mejor... ...ustedes se estarán preguntando... ...que las gambas están crudas... ...sí, sí, efectivamente están crudas... ...porque con la acción del calor de la bolsita... ...es más que suficiente... ...para que la gamba termine de cocinarse... ...¿con qué se ata?... ...pues ni más ni menos... ...que con unas hojas de puerro... ...lo atamos así ligeramente... ...y ahora lo que procede es llevarlo al horno... ...para que se hornee... ...hay que tener muchísima precaución... ...con esta pasta a abrir... ...porque rápidamente... ...se nos pasa de temperatura... ...y se nos quema... ...así que un poquillo es más que suficiente... ...para que coja color... ...y para que vean ustedes la terminación del plato... ...aquí lo tienen ustedes... ...como digo... ...esta bolsita de espinaca... ...con gamba... ...para combatir el estreñimiento... ...ea... ...que le alivio... ...seguro que la han reconocido... ...se trata de la cantante Toñi Salazar... ...ex integrante del dúo musical Azúcar Moreno... ...que sigue protagonizando el concurso de televisión... ...tu cara me suena... ...Toñi es una de las pacientes... ...que hoy va a pasar por el consultorio... ...de salud al día... ...¿en qué os parecéis tú la de Pantoja? ...pues mira hay mucha gente... ...que tenemos la nariz y ya me parecía... ...¿y en qué no os parecéis nada? ...hombre pues en el cuerpo evidentemente... ...¿tu lugar es preferido de Andalucía Toñi? ...en Marbella... ...porque veis que... ...vamos están muchos años allí... ...yo tengo mi casa... ...y todo en Puerto Banu... ...Andalucía me gusta toda entera... ...pero Marbella me llama mucho la atención... ...¿cómo te mantienes así de guapa? ...yo creo que es las ganas de vivir... ...la ilusión... ...lo feliz que te haga también... ...la persona que está a tu lado... ...yo creo que es un poco todas esas cosas... ...las buenas cremas también... ...pero estar feliz contigo misma. ...¿sabes que el azúcar moreno... ...hay que tener cuidado, ¿no? ...sí, bueno el azúcar... ...fíjate, a mí nunca me gustó el azúcar moreno... ...al café... ...nunca... ...no la otra azúcar... ...pero nunca me gustó el azúcar moreno... ...nos vemos pronto, chao. Enseguida recorreremos en Salud al Día... ...algunos de los paisajes andaluces... ...más bellos durante esta época del año... ...contaremos en nuestro plató... ...con la presencia de la actriz Maize Sandoval... ...y el catedrático de rehabilitación... ...José Pérez Castilla... ...no nos olvidaremos de nuestros habituales... ...remedios caseros... ...dedicados hoy a mejorar nuestra piel... ...y el colesterol... ...visitaremos Málaga, Cádiz, Jerez y Sevilla... ...de una manera diferente... ...y terminaremos de caza... ...con los mejores paisajes y consejos... ...para mejorar nuestra calidad de vida. Oye, vamos a salir Roberto... ...que es que estamos aquí en lo que es... ...en este punto... ...en este punto, mira, puntilla ya... ...vamos a salir ya, Roberto ya... ...¿por qué te pasa? ¡Oye, no le doy a esto! Roberto lo me está dando ya... ...Roberto, que estás... ...me cago en la leche que me mate. Los morancos volverán a hacer gala... ...de su buen humor y su simpatía... ...hoy aquí, en Salud al Día. Antes, vamos a conocer algo más... ...de otra de nuestras invitadas... ...hoy en este nuevo plató. Se trata de la actriz Maize Sandoval. Ustedes lo que tienen que hacer... ...es dejar de tocar las narices... ...y hacer su trabajo. Hablen con los responsables de la cofradía... ...y que cambien el itinerario. ¿Perdón? Que cambien el itinerario. Seguro que muchos la reconocen... ...por sus trabajos en televisión. Es Maize Sandoval... ...una actriz todo terreno... ...que ha participado en series... ...como Los hombres de Paco... ...Doctor Mateo... ...y Hospital Central. Ya, pero no sé... ...es que a veces no sé qué contestarle... ...porque... ...es que son cosas que ya casi había olvidado. Lo suyo es la interpretación... ...y el teatro, una de sus pasiones. De hecho, compagina su carrera teatral... ...junto a su propia compañía, Los Hulen... ...con papeles en el cine. ¿La recuerdan en Siete Vírgenes? Me gusta ya que estoy aquí, hija... ...me depende de Navidad, ¿eh? ¿Y si me vengo después de comer? Y es que desde que se graduara... ...en Arte Dramático... ...en el Instituto de Teatro de Sevilla... ...Maite Sandoval... ...no ha dejado de sorprendernos... ...cada vez que pisa las tablas... ...o se pone delante de las cámaras. Pues déme dos besos, ¿no? Desde luego no se puede decir... ...que no nos haya dado una sorpresa. Buenas tardes, Maite. Muy buenas tardes. Lo primero, te veo fabulosa... ...para el ritmo de trabajo que tienes... ...estás estupenda. Bueno, será por eso, ¿no? Por el ritmo de trabajo. Bueno, no siempre viene bien, ya sabes. No, sí, pero se intenta combinar... ...un poquito de buena dieta... ...y ejercicio físico... ...y controlando un poquito... ...se puede estar bien, ¿no? Los últimos trabajos en los que te hemos visto, Maite... ...te hemos visto en el doctor Mateo... ...te hemos visto en el mundo del nuestro... ...por cierto, magnífica, de inspectora, ¿no era? Sí, sí, una inspectora de Burgos... ...la inspectora Jiménez. La verdad que esa película está dando grandes alegrías... ...en un proyecto que en principio era tan alternativo, ¿no? Y tan hecho con el corazón... ...porque con el dinero no se podía hacer... Ya. ...y bueno, y la verdad que está resultando... ...está dando muchas alegrías. Y les dije a los municipales... ...que hablaran con los responsables de la cofradía... ...y que cambiasen el itinerario. ¿Que cambiasen el itinerario? Sí. ¿Usted de dónde es? Yo soy de Burgos, señor. Tú te iniciaste en televisión precisamente en esta casa, ¿no? Sí, bueno, las primeras cosas, sí... ...una serie de la que salieron actores que ahora mismo son... ...número uno en el panorama nacional... ...como Paco León, José Luis García Pérez... ...Juan Malara, Belén López, Paco Tous... ...todos empezamos haciendo una serie que se llamaba Castillo en el aire... ...que nos lo pasamos bomba haciéndola... ...y ya en esta casa ya se emitió... ...en un par de ocasiones yo creo que se ha puesto. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás? Dándole brillo a las botas. Pero si tú llevas zapatillas desde antes de nacer. Una cosa, Maite. Tú, como llevas muchos años viviendo aquí en Sevilla... ...seguro que vas a conocer una ciudad... ...que es muy visitada en estas fechas del año... ...de aquí de Andalucía. ¿Quieres verlo? Perfecto, claro. Vamos a ver el reportaje. Venga, vamos. Abrazada por el Mediterráneo y la montaña... ...Málaga se identifica como la cuna de Picasso... ...hogar de una catedral conocida cariñosamente como la Manquita... ...o donde florece cada año la Vizmaga... ...la flor típica de este rincón andaluz. A pie de calle encontramos una de las estampas más típicas de una ciudad... ...que gracias a su clima florece todo el año. Hablamos del mercado de las flores... ...una cita obligada para románticos. Para regalar lo mejor que hay... ...y para enamorar a una mujer no te digo nada. Voy a comprarlo en el tío de la mesa de Málaga... ...para una amiga nuestra. Hay que comprarla todos los días un detallito, una rosita... ...porque tu mujer a lo mejor tiene un día malo... ...o regular y tú le llevas una rosita y ya cambia el día... ...y si no la pones en la oficina... ...si no es en la cafetería... ...una rosita, un poquito de flores de siempre viva, clavellina. El imparable trasiego de malagueños y turistas en el centro... ...tiene como punto de encuentro a la señorial Calle Larios... ...considerada por sus habitantes como el gran corazón de Málaga... ...esta calle esconde rincones que nos narran la historia de la ciudad... ...este es el caso del Café Central. Aquí pasan las cosas buenas, todas las cosas buenas... ...las celebraciones del Málaga, las manifestaciones más o menos movidas... ...pues pasa un poco de todo, efectivamente... ...lo que pasa es el termómetro de la ciudad. Café Central nació con la Málaga burguesa del siglo XIX... ...y vivió los duros tiempos de la posguerra... ...que vieron nacer una peculiar manera de servir al café. Eran tiempos de posguerra en los que el café era muy caro... ...y muy difícil de conseguir, muchos clientes decían... ...ponme dos deditos de café... ...y cuando se lo servía decían, ay, ponme un poquito más... ...entonces tenía que malgastar, o sea, hacer otro café para el mismo... ...y entonces dijo, bueno, vamos a poner orden en esto... ...empezó desde el solo, solo, largo, semilargo... ...almenditas para las niñas bonitas, ay, qué ricas, qué chaladitas... ...reclamo para turistas, son las almendras de Málaga... ...parte de nuestra gastronomía y todo un manjar, típicamente andaluz. Estas son las que vendemos aquí en Málaga, tostaditas... ...con un poquito de sal, y luego tenemos las herras piñaditas... ...que a la gente que viene sobre todo de afuera del norte... ...le gusta mucho porque allí es muy típica... ...tengo un cliente de Cataluña, de País Vasco, de Madrid... ...incluso tengo clientes belgas, alemanes... ...que cuando vienen aquí de vacaciones... ...siempre antes de irte a tu país, te llevarán bendita. El centro de Málaga es un escaparate donde encontrar... ...oficios tan nobles y antiguos como el de limpiabotas... ...en la plaza de la Constitución, Javier da lustre a todo tipo de calzado. Se le intenta sacar satisfacción a cada zapato... ...a veces es más difícil que otro... ...pero la satisfacción es rápida, no hay morosidad... ...y es entretenido, muy variado... ...no hay un pie igual, no hay un zapato igual... ...no hay una persona igual, charlas, siempre bien. Y en el rincón menos esperado, la música acaricia nuestros oídos. Soy estudiante, vengo aquí para dos meses no más... ...cuando tengo la vacación, estudiante de música de conservatorio... ...él es mi padre, la gente le gusta la música clásica. Capital de la Costa del Sol... ...Málaga no se concibe sin la masiva afluencia de turistas... ...que cámara en mano, inmortaliza la belleza de sus monumentos. Y nada, aquí hacen un poco de turismo... ...que la ciudad es muy bonita, muy bonita. Cita ineludible para el turista se encuentra en esta bodega... ...frecuentada por escritores y emblema de Málaga. Dicen, los malagueños, que si vienes a Málaga... ...y no vienes al Pimpi, no has visto Málaga... ...entonces ¿por qué? ...porque está en todas las guías del mundo... ...por ejemplo, en la guía Luis Butón... ...está puesto como el mejor sitio de la Costa del Sol... ...y aparte en la guía popular... ...pues está valorado como uno de los tres primeros negocios de España. Una de las señas de identidad del Pimpi... ...se encuentra en los numerosos barriles firmados... ...por sus ilustres visitantes. Y Málaga también la podemos apreciar desde el cielo... ...hoteles como este en Málaga... ...en Málaga se han convertido en lugares de encuentro... ...para poder disfrutar de vistas como esta. Poblada de terrazas, Málaga ofrece rincones... ...desde los que poder disfrutar de los tejados de iglesias... ...como los mártires o vistas a la bahía. Se ha puesto de moda últimamente... ...el asistir a terrazas como esta... ...o un poquito inferiores a esta... ...para tomar una copa y pasar un rato muy agradable. Paseando, disfrutando con los sonidos y voces del centro... ...admirando la belleza de sus monumentos... ...o la bendición de su clima... ...vivimos Málaga, hospitalaria y alegre... ...salerosa y marinera. Bonito, ¿verdad, Maite? ¡Ah, qué maravilla, eh! Nuestra tierra, ya sabes. Qué relajadito nos hemos quedado, ¿no? Y nuestros alimentos. Dieta mediterránea. Tú te alimentas adecuadamente, ¿no? Sí, sí, preocupo. Sigue nuestros consejos de salud al día. Dieta mediterránea. Yo tengo un boli siempre cerca... ...cuando empieza salud al día. Siempre. Haces bien. ¿Cuántas veces hay que comer al día? Cinco. Muy bien, veo que nos ves, veo que nos ves. Bueno, pues ahora te voy a hacer una pregunta que sé... ...que te puede resultar incluso complicada. Tenemos una ensalada, señores, señoras, ya saben. Hay que empezar siempre con una ensalada o con fruta. Nuestra ensalada, ¿cuál es el orden de los ingredientes para... Para aliñarla. Para aliñarla. Bueno, el orden que yo sigo, sal primero. Bien. Aceite después, para que... Ahí ya vamos... ¿Ya vamos mal? No, porque además se digrega mejor y se disuelve mucho mejor la sal en el vinagre, que es menos denso. Ah, claro, 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 tienes lógica. Y después terminamos con el aceite. Vale. Bien. A ver, el vinagre, ¿de dónde? El vinagre de Jerez. Muy bien. ¿El nuestro? Hombre. Eso me ha gustado. Vamos, vamos, es fundamental, por supuesto. Y el aceite, tú que eres sevillana, te voy a hacer una carta a ciegas de aceite. A ver si sabes cuál es el de Sevilla y tienes otro aceite de Jaén. Vale. O sea, no tengo que decir cuál es mejor ni peor, sino de dónde son. Exacto. Ahí tienes. Puedes hacerlo oliéndolo, probándolo, como quieras. Yo creo que esto es Jaén y esto es Sevilla. Has acertado. Has acertado. Tú pruebas el aceite de oliva virgen extra de nuestra tierra. Supongo que lo incluyes como base de la tierra de mi tierra, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Fundamental, un buen aceite, claro que sí. En Sevilla hay muy buenos aceites. ¿Cuántas cucharadas de aceite tenemos que tomar al día? Bueno, yo tomo en la ensalada porque tomo siempre ensalada y en la tostada, pero no sé exactamente el número. No quiero meter la parte. Bueno, según uno de nuestros colaboradores, el doctor Escribano, de una a tres cucharadas soperas repartidas a lo largo del día. Es decir, que a nosotros nos gusta mucho el aceite, en nuestra tierra lo tomamos y es muy bueno, el mejor del mundo, pero repartido entre la ensalada, los guisos, la tostada de la mañana, máximo tres cucharadas soperas porque, señores, engorda. Está muy bueno y tiene muchas propiedades, pero engorda. Tiene un montón de calorías, claro, eso ya lo sabía. ¿Tú te mantienes así de bien porque te gusta la cocina o no? Bueno, cocino poco, pero lo que cocino, lo cocino bien y procuro comer alimentos muy sanos, sí. Te hemos preparado otra sorpresa, este es un programa de sorpresas. No, de luego, me voy a ir encantada. Venga, venga, vamos, vamos. Un personaje muy popular que ha pasado por aquí por Salud al Día te ha dejado una pregunta a ciegas. ¿Te parece que la escuchemos? Vale. Vamos a conocerla. Hola, ¿qué tal? Pues mira, estoy aquí para hacerte una pregunta. A mí me gustaría saber cuál es tu hobby preferido, pero no el hobby ese que todo el mundo conoce, no. El hobby ese que todavía no has confesado y que no se lo has dicho a nadie. ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, explícanoslo. Guau, guau, guau. Bueno, no es muy secreto, pero tampoco es muy común entre todo el mundo. Yo lo que más me gusta en el mundo, pasaría horas haciéndolo, es danza contemporánea. Danza. Sí, sí, es mi pasión, es mi pasión. Pero además no clásica, danza contemporánea. Contemporánea, sí, yo tomo clases en un estudio de Manuela Nogales, una coreógrafa maravillosa y estoy enganchada, completamente enganchada. Nosotras las alumnas del estudio decimos que es una clase terapia, que vamos al grupo de terapia. Qué bueno. Y es maravilloso. Tú sabes las propiedades que tienen las especias y cómo puede beneficiar a nuestro organismo, no te pierdas el siguiente reportaje. Lo vamos a ver. Durante siglos, las hierbas aromáticas y las especias han intensificado el gusto de nuestros platos. Además, algunas son ricas en antioxidantes, unas sustancias que protegen las células de nuestro organismo. El mundo de las especias es inmenso y al ser naturales, tienen como particularidad que pueden sustituir a la sal sin dañar nuestra salud. Por tanto, sobre todo las personas con hipertensión o que retienen líquidos pueden darle alegría a sus platos sin preocupación. ¿Las especias engordan? Las especias no engordan, primero porque se consumen en cantidades poco importantes y segundo porque no tienen muchas calorías. Es verdad que algunas especias o algunas plantas utilizadas como condimento pueden producir flatulencias, como es el caso del ajo y la cebolla, pero también hay otras, en cambio, que son carminativas, que ayudan a la eliminación de gases, como es, por ejemplo, el caso de la hierbabuena, el comino o el hinojo. El arroz con leche es un poste que ya hacían nuestras abuelas. Siempre le han añadido canela, ya que produce un aumento de los jugos gástricos de nuestro estómago y facilita la digestión. Yo cuando hago un guiso por los clavos y eso lo meto en la cebolla o lo meto en la patata. Yo guiso muy bien con un laurel y pimienta en grano. Aleñar el fruto del olivo se ha convertido en todo un ritual en el que no faltan las especias tan tradicionales como el orégano o el pimentón. Además, intervienen dos ingredientes que casi podría decirse que son la base de muchas recetas andaluzas, el ajo y la cebolla. Se pueden tomar en fresco o también ya directamente desecados en estos frasquitos que están en los supermercados. Y habrán notado ustedes que muchos de ellos tienen propiedades antioxidantes. Es, por tanto, un alimento vegetal más que puede formar parte de nuestros platos, pero siempre en una pequeña cantidad. Tomarlos en exceso pueden dar problemas digestivos. Y al contrario, tomarlos en pequeña cantidad, pues pueden facilitar la digestión. Nuestro puchero andaluz no lo concedimos y los brotes tiernos de esta planta, la hierbabuena, no solo es aromatizante, sino que dota cualquier plato de un envolvente sabor. Si no tenemos a mano una maceta como esta y tampoco contamos con hojas secas, podemos llevar a cabo el siguiente truco. Yo suelo tener una maceta de hierbabuena siempre en casa, pero hay veces que no es posible porque la maceta se seca. Entonces, un truquito para tenerla siempre fresca es congelarla en una cubitera con agua, metemos sus hojitas y las congelamos. Cuando vayamos a hacer el caldo, simplemente sacamos el cubito que queda así y lo añadimos al caldo. Mantiene todo su sabor y todas sus propiedades. Para que las especias conserven sus propiedades, debemos guardarlas en un lugar oscuro y fresco, ya que la luz las resecan y les quitan sabor. Los caracoles con mucho picante y muy limpitos están para rabiar. Las hierbas aromáticas son en general inofensivas para nuestra salud, pero no todo el mundo debe tomarlas. Por ejemplo, deben evitarlas las personas con alergia a alguna semilla, como es el caso de la mostaza o alguna planta como el tomillo. Tampoco se recomienda su uso a las mujeres menopáusicas, ya que las salsas con condimentos picantes pueden provocarles sofocos. Y los celíacos siempre han de comprobar en la etiqueta que tras el molido no contienen trazas de gluten. ¿Pueden tomar las más lactantes especias? En el caso de las lactantes, de las mujeres que están amamantando, el sabor fuerte puede modificar el sabor de la leche y esto lo puede percibir el niño. Esto no significa que no se deba tomar ajo, cebolla o apio durante la lactancia. Es una cuestión de ver cuál es la reacción del niño y ir viendo hasta qué punto conviene o no modificar la alimentación. Pero en general incluso es positivo, porque de esta forma el niño se va habituando a esos sabores y tiende a aceptarlo en edades posteriores con mayor facilidad. La gastronomía antaluz es todo un arte que engloba de forma variada carnes, pescados, legumbres, cereales, pasta, frutas y verduras que podemos condimentar día a día de la forma más saludable. Bueno, ya has visto. Maite, ves lo que se aprende aquí en Salud al Día, ¿no? Es una maravilla, ¿eh? Extraordinaria. De verdad, qué suerte. Una pregunta de salud. A ver, ¿qué te va a sorprender? Venga. A ver, Maite, ¿sexo o chocolate? ¡Uy! Pues yo creo que se pueden combinar los dos, ¿no? Porque... Pero, ¿qué es más saludable? Eh... yo creo que es más saludable... ¡Uy! Me pones en un aprieto. Yo creo que del sexo se puede abusar más que del chocolate. Desde luego, creo que has acertado de todas, todas. Pues que sepas que también hacemos chocolate y además muy curioso y muy especial que se exporta a muchos países aquí, en Andalucía. ¿Quieres verlo? Hombre, por supuesto, me encanta. Ahí está el monitor. ¡Qué bien! La provincia de Cádiz se convierte hoy en nuestro lugar de destino. La Costa de la Luz nos reserva algunas iniciativas con las que vamos a poner al día nuestra salud. La primera viene de la mano de chocolates Pancracio. ¿Conoces esta marca? Sí, claro que sí. La venden además en Londres, en París, está en Nueva York. Es una marca estupenda. ¡De Pancracio! Bueno. ¡Riquísimo! Bueno, bueno, bueno. Está suavito y todo. ¿Sabía que es chocolate de Cádiz? No. Aquí se fabrica chocolate. Esto no tiene pinta del tradicional obrador porque aquí estudian cómo obtener el mejor producto, con todas las propiedades y la mejor calidad. Hombre, el chocolate con churro y el chocolate con avellana y cosas de esas. Me encanta el chocolate. Yo tomo un colacao todos los días, yo llevo mi dosis. Esta tienda ha sido galardonada con el premio Prix Gourmet de la revista Marie Claire como una de las mejores gastrotecas de España. En chocolate negro tenemos esta tablareta, que es un cacao fantástico, que viene de Venezuela, se está en los altitianos del país de Chau y está considerado el mejor cacao de la vida. Un lugar donde las clientas y clientes preparan regalos especiales a base de selecto chocolate, porque saben que este producto consumido con moderación supone un buen aporte de tritófano, que favorece la producción de serotonina, una sustancia que potencia nuestra sensación de felicidad. Pero el chocolate no solo nos beneficia por dentro, también lo puede hacer por fuera. Así recuperamos el manto lipídico que recubre nuestro cuerpo, protegiéndolo de la contaminación y las agresiones externas. Todos los mamíferos tenemos encima de la piel una capa de grasa muy delgadita, una capa de grasa que tiene ácido oleico, lino oleico, es decir, tiene un pH 5,5. Este pH, que parece una tontería, es fundamental, porque es un gran antibacteriano e hidrata nuestra piel. La percepción en la piel de una piel seca no es que le falte agua, la percepción es que le falta el manto lipídico. Está seca por la falta de lípido, por tanto, aplicar lípido es francamente bueno. Nos movemos ahora por la bahía de Cádiz para llegar hasta esta planta potabilizadora experimental en Puerto Real. Una instalación que funciona de manera autónoma, usando energías renovables, algo que la hace única en el mundo. Esta planta ha sido creada, entre otros motivos, para aprender a obtener un agua de mayor calidad y mejor para nuestra salud. Según estas investigaciones, el agua que se obtiene tras ser filtrada a través de unos componentes cerámicos, puede llegar a ofrecer una calidad similar al agua mineral, pero en nuestro propio grifo. En realidad, agua embotellada, tenemos agua muy blanda y agua más dura. En el caso del agua potable, que nosotros, la aplicación que le estamos dando al agua potable, queremos obtener un agua de la máxima calidad, equiparable a la mejor de las aguas embotelladas, y con un precio muchísimo más barato, claro. Existe la creencia extendida de que el agua engorda, sin embargo, es una afirmación errónea. El agua no contiene ninguna caloría. Este líquido elemento es fundamental para la vida y nos ayuda a regular nuestro metabolismo. Pero este no es el único mito equivocado sobre este líquido. El agua en el organismo tiene una misión en relación a lo que se llama el metabolismo hídrico-mineral. Nosotros somos un 60-70% de agua y no tiene absolutamente nada que ver con el criterio de engordar. Existe también una creencia muy extendida de que beber agua elimina grasa, en absoluto. Beber agua no tiene nada que ver con eliminar grasa. La grasa se elimina metabólicamente, solamente cuando nosotros hacemos un ejercicio o cuando necesitamos consumirla porque nuestra ingestión es insuficiente. Pero por mucha agua que bebamos, no vamos en absoluto a arrastrar ni a quitar ningún gramo de grasa de nuestro organismo. Seguimos nuestro paseo y disfrutamos ahora de una ciudad como Cádiz. Nos fijamos en todos sus aspectos saludables, en su gastronomía y en la belleza de una ciudad que presume porque goza de hasta 3.000 horas de luz al año. La acción de pasear a la luz, pasear en la magnífica playa que tenemos, pasear por sus calles con claridad, con luz, las paredes encaladas, eso va a hacer que te sientas mejor porque estás recibiendo la influencia de la luz solar. Por la plaza de la catedral, la plaza de las flores o a las puertas de una frutería, en Cádiz recibimos auténticas lecciones para vivir con más salud y con todo el optimismo. De salud estamos de categoría, aunque mismo he estado perra de los pies, pero está estupendamente. La alimentación yo creo que la gente aquí en Cádiz sabe comer muy bien. Los médicos recomiendan por nuestro bien salir a la calle y relacionarnos con los demás. Este sencillo gesto nos ayudará, ahora en otoño, a sentirnos más felices. La acción de relacionarte está descrita que es uno de los actos básicos de la vida diaria. La capacidad de relación se pierde con determinadas enfermedades mentales, de aislamiento, de soledad. El relacionarse está favoreciéndote y desarrollando tus propias capacidades. Por eso es bueno no quedarse aislado en un butacón en el salón de tu casa. Y con el agua y el sol como hilo conductor seguimos recorriendo la Costa de la Luz. Caminando descubrimos a un grupo de jóvenes que trabajan aquí en el Estrecho de Gibraltar en un proyecto de voluntariado para entender cómo afecta a los cetáceos el paso de grandes barcos entre Algeciras y Ceuta. Para poder saber qué situación futura se va a producir en el mar necesitamos poder estimar la propagación del sonido que hay en el mar de manera que podemos ver qué afecciones se pueden producir antes de que se instale una plataforma petrolífera, un campo eólico, todo enfocado en el océano. Cuidar de la salud de nuestro medio ambiente es cuidar nuestra salud. Con una pequeña dosis de imaginación y sin recorrer muchos kilómetros podemos disfrutar de un entorno único en la ciudad o nuestros parques naturales de una rica gastronomía. Disfrutar de los pequeños placeres que es, sin duda, ganar en calidad de vida. Una cosa, Maite, tú llevas muchos años viviendo aquí en Sevilla, ¿no? Sí, sí, bueno, yo soy andaluza, prácticamente. O sea, llevo muchísimos más años que donde nací. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tus lugares preferidos de nuestra tierra, de Andalucía? Bueno, hay tantos. A mí Granada me vuelve loca. Vivir en Granada, pasar temporadas en Granada, me encanta. Me encanta Cádiz, por supuesto. Las playas de Cádiz son la envidia de España. Y las malaguetas. Me gustan tantas cosas las envidias. Pero tú, como llevas muchos años viviendo aquí en Sevilla, seguro que vas a conocer un paisaje extraordinario, que además nos distingue, que está muy próximo precisamente de aquí, de donde estamos. ¿Quieres verlo? Perfecto, claro. ¿Te parece? Vamos a ver el reportaje. Venga, vamos. Hoy les proponemos hacer un ejercicio muy sencillo. Salgan a su calle, a la plaza más cercana, y miren hacia arriba. Ahí están, cerca del cielo, ocupando campanarios, árboles o torres de tendido eléctrico. Nuestro entorno urbano se convierte para muchas especies en el mejor lugar donde vivir. ¿Recuerdan qué aves ven en su entorno más cercano? Palomas, las golondrinas, las... No sé. Tengo un árbol en frente de casa y se suelen posar allí. Y a mi niño, concretamente, le encanta ver los pipí cada vez que sale de casa. Hoy en Salud al Día les proponemos esta idea, pasear por nuestros pueblos y ciudades para descubrir esos pequeños placeres que habitualmente pasamos por alto, como por ejemplo, disfrutar de la naturaleza más cercana. Allí donde nos percatemos de que la naturaleza se despliega es sinónimo, en la mayoría de las ocasiones, de un ambiente limpio y un entorno natural privilegiado. ¿Por qué no nos beneficiamos tan bien nosotros? Si las cigüeñas son aves migratorias, ¿por qué se ven cada vez más en nuestras ciudades? Todavía hay miles de cigüeñas que cruzan el estrecho de Hidraltar hacia África, todos los años migran, sobre todo aquellas que viven en zonas más rurales donde no dependen de los vertederos como fuente de alimentación. Mientras que las ciudades, sobre todo grandes ciudades, y mientras más al sur, que el clima es más benigno, más proporción de cigüeñas, permanecen todo el año aquí con nosotros. Visitamos el Zobotánico de Jerez. Aquí en la década de los 80 solo quedaba una pareja de cigüeñas. El uso de pesticidas en la agricultura perjudicó a estas y otras aves. Hoy el uso de químicos en el campo ha descendido por el bien de las cigüeñas y de nuestra propia salud. Y su población se ha recuperado rápidamente. ¿La llamamos a este? ¿La llamamos a ese? En el zoo se cuidan individuos seriamente dañados y que no pueden volver a levantar el vuelo. Aquí crían en cautividad y sus polluelos son puestos en libertad para formar parte de la colonia que habita en el zoo. Le ponemos una anilla cuando están en crecimiento para después poder saber en el futuro si vuelven a criar aquí, pues saber la edad, quiénes son los padres y conocer un poco de su historia. La cigüeña antaño era un ave en peligro de extinción, pero hoy, gracias a la mano del hombre, no se teme por la especie. Aunque es un ave migratoria, también ha descubierto que aquí, en buena parte de Andalucía, es capaz de vivir por nuestro clima y porque encuentra alimento los 365 días del año y siempre cerca del hombre. De Jerez nos vamos volando por un instante hasta otra bella ciudad andaluza, Sevilla, donde el hombre también vela por la salud de nuestro entorno, que es velar por nuestra salud. Esta es la Giralda, uno de los edificios más emblemáticos de Andalucía y al que acuden diariamente miles de turistas. De hecho, este antiguo minarete es un símbolo de nuestra tierra. Pero estos jóvenes tienen su vista puesta en otra cosa, mejor dicho, en un animal. Hoy estamos realizando la actividad en esta Plaza del Triunfo en avistamiento del Cernícalo Primilla, que es un ave que se da en la catedral y en algún otro edificio emblemático. No suele ocurrir en ciudades tan grandes como Sevilla. En las guías más afamadas de aves de Europa, el único edificio que aparece en todas las guías es la Giralda. Regresamos de nuevo a Jerez de la Frontera, tierra del flamenco, caballos y vino. Pero también es una ciudad con historia. La iglesia de San Juan de los Caballeros fue levantada por el rey Alfonso X el Sabio en el siglo XIII. Está catalogada como bien de interés cultural. Pues bueno, Jaime, la idea ahora se supone que es reforzar y poner cajas nidos en los sitios donde no hay, ¿no? Para intentar que haya más cernícalos criando. Francisco y Jaime son los responsables de un programa de reintroducción del Cernícalo Primilla en los núcleos urbanos. Están diseñadas de manera que solamente puedan utilizarla los cernícalos. Obviamente estamos intentando contrarrestar el efecto de las palomas y la entrada de estas cajas nidos tiene un diámetro 6,5 o 7 centímetros que permite que pueda entrar el cernícalo pero no entre la paloma doméstica, ¿no? ¿Me he encontrado este pollo en medio de la calle? Vamos a ver. Es un pollito de cernícalo primilla. Tiene buen aspecto. Aterrizamos ahora en el centro de recuperación de especies amenazadas del puerto de Santa María donde somos testigos de una escena habitual. Muchos polluelos quedan indefensos cuando se caen del nido. Tras una primera revisión veterinaria los animales son identificados con una anilla y después pasan junto a otros ejemplares de la misma especie donde son cuidados y alimentados. Lo primero que tenemos en cuenta es la edad con la que ingresa ese animal porque dependiendo de la edad se ingresa muy pequeño, todavía no come por sí mismo y entonces hay que ayudarle a comer. Pero cuidado porque no siempre hay que coger al polluelo si lo vemos en el suelo. Si advertimos que no está herido mejor esperar. Quizás su madre esté cerca y continúe alimentándolo. Este cielo es para las aves la autopista de ida y vuelta en su tránsito migratorio. Junto a las cigüeñas más de medio millón de aves ofrecen un espectáculo único que está generando un nuevo turismo el turismo ormitológico. Nos alejamos del puerto de Santa María y ponemos rumbo al parque natural del Estrecho. Apenas 14 kilómetros separan dos continentes por los que pasan la mayor parte de las aves migratorias. Todo un espectáculo aéreo gracias al cual podemos determinar la salud biológica de toda Europa y que atrae la atención de muchos turistas aficionados a la observación de pájaros. Tenemos siglas con las especies y también podemos apuntar la edad y el sexo y el número. En las aves que podemos apuntamos también la edad como en los alimoches por ejemplo y en otros la edad y el sexo. Hoy acompañamos a voluntarios venidos de todo el continente que elaboran el censo de aves en su viaje de ida y vuelta desde África hasta Australia. Estos jóvenes registran el paso de hasta 10.000 aves en un solo día. Cada año Andalucía se convierte en testigo de uno de los espectáculos naturales más importantes del mundo de las aves aunque también las hay muy inteligentes como estas cigüeñas que prefieren quedarse por todo el año acompañándonos aquí en nuestra tierra. Bueno, ya has visto Maite las cosas que tenemos en Andalucía es una maravilla extraordinaria de verdad, de suerte. Yo te estoy viendo sé que no paras de rodaje en rodaje y que eso también nos pasa aquí en la televisión conlleva mucha tensión y conlleva dolores de espalda cuéntanos tú tienes problemas de... ¿Tienes dotes aquí adivinos? Aquí lo sabemos todos. Aquí lo sabemos todos. Pero yo creo que lo disimula ahí poniéndome rectita y tal, ¿no? Se me ve el plumero un poco. Se te nota, se te nota. Bueno, sí, la verdad es que ¿quién no padece un poquito de dolor de espalda, no? Yo procuro ahí aliviármelo y mantenérmelo bien con... ejercitando, con danza, con yoga pero en el momento en que pasa un día que no hago estiramiento que no hago algo ahí por el bien de mi espalda hace clac. ¿No te creas que es extraño, Maite? El 90% de la población sufre dolores de espalda pero nosotros te hemos traído aquí la solución porque esto es salud al día. Te hemos traído el mejor especialista que hay en toda Andalucía, España y parte del extranjero. El catedrático en rehabilitación don José Pérez Castilla el profesor traumatólogo y te lo hemos traído precisamente para que te atienda. Pero bueno, pero esto es un... Esto es un grupo absoluto. ¿Qué pasa, tío? Haga el favor de curar los males de Maite? Sentaros. No, no, no. Lo que usted diga. Un momento, por favor. Usted perdone. La postura la elijo yo. Ya estoy en su consulta. No sé de qué estamos hablando. ¿Qué te pasa a ti, chiquillo? ¿Qué te pasa? Bueno, yo en general en general lo que últimamente más me está dando la lata es un problema en el hombro que arrastro desde hace muchísimo tiempo que me duele un montón aquí todo esto. Muy bien. Y hay determinados movimientos que al hacerlo realmente es un... Vamos a hacer... Cala el brazo. Te vas a poner así ¿eh? Y vamos a hacer lo siguiente. Este es el bueno. Sí. Llévame este brazo arriba, al frente. Perfecto. Sí. Bájalo sin acritud. Bien. Ahora, sepárame el brazo. Muy bien. Pon la palma de la mano para arriba y continúa. Muy bien. Baja. Ahora, ponte esto como si estuviéramos en semicruz. Esto está perfecto y esto está perfecto. Muy bien. Ahora, ¿vamos con el malito? Vamos. El malito lo vamos a mirar para que el mediquito vea algo. Deja caer el brazo, reina. Que todavía no tiene rayo de aquí en los ojos, ¿no? No, pero casi ya. Es aún no tan... tan anticuado. Qué suerte tengo, qué suerte tengo. Son muchos años de febrera del profesor. Lleva el brazo al frente, despacito. Y si te empieza a doler, me dice, Pepe, me duele. Aquí me empieza a doler. Ahora, señalame, con la otra mano, ¿dónde? Todo esto. Perfecto. Bájame el brazo. Muy bien. Ahora, vamos a hacer otra vez el movimiento de separación, pero muy despacio. Y cuando te empieza a doler, me lo dice. Ya empieza a notar. Y aquí, se ha notado hasta un crujidito aquí. Exactamente. Ya sé lo que tiene usted. Ay, ¿verdad? ¿Tan rápido? Ay, aquí, aquí me duele un montón. Claro, y esto es una... Eso, y eso duele también un poquito. Sí. Y el movimiento que más me duele es cuando tengo que hacer esto. Esto cuando tiene lo de sujetadorcito y esas cosas. Eso es. Baja el bracito, reina. Sepárame el bracito otra vez. Quédate quieta. Sí, bájame. Y a ti te duele normalmente por esta zona. Sí, sí. Eso es una tendinitis del supraespinoso. Vale. ¿Y el ejercicio está recomendado? El ejercicio está recomendado. Incluso forzar con cariño el movimiento doloroso. Muchas gracias, profesor, por su experiencia. Continuamos en Salud al Día con más contenidos. ¿Es verdad que hay un colesterol bueno para la salud? Yo tengo el colesterol alto. ¿Qué puedo hacer para bajarlo? El colesterol, hay dos tipos de colesterol, el colesterol bueno y el colesterol malo. Entonces, se identifican por una sigla que se llaman HDL, el colesterol bueno, y el LDL, el colesterol malo. El colesterol va circulando con la sangre y se unen unas proteínas. Entonces, dependiendo de las proteínas a las que se unan, van a ser proteínas de alta densidad o de baja densidad y se van a catalogar como HDL o como LDL. Para bajar el colesterol tenemos que hacer primero ejercicio físico. Es preferible que sea pequeña cantidad pero que sea frecuente. Hay que llevar una alimentación sana, evitar platos preparados, bollería industrial, todo lo que tenga una manipulación. Es importante fiarse en las etiquetas de los productos y todo aquello que ponga grasas saturadas, grasas trans, intentar evitarlos porque todos los productos precocinados, todos los productos preelaborados, casi todos, están elaborados con grasas saturadas. Realmente luego es mala para el colesterol. Hoy en Salud al Día nos llevamos a la mesa una buena ración de vitaminas gracias a las frutas de temporada. Vamos a descubrir las propiedades saludables de frutas de otoño como la granada, la uva o el membrillo en uno de los valles más fértiles de Andalucía. A tan solo 25 kilómetros de la ciudad de Granada, a medio camino entre la sierra y la costa, el Valle del Ecrín nos recibe vestido con sus colores de otoño. Es la época de los frutos rojos del bosque, de los ocres intensos, de las hojas caídas y también es el momento ideal para llevar a nuestra mesa las ricas frutas que nos brinda la naturaleza, nuestra mejor despensa. No hay nada mejor que consumir productos frescos de temporada. Como la naturaleza es muy sabia, nos prepara ofreciéndonos en esta estación los frutos más importantes para que nos preparemos ante las futuras o probables infecciones que podamos tener tipo gripe, tipo resfriados. Por un lado tenemos los flavonoides de los frutos rojos y por el otro lado la vitamina C de los cítricos, ambos importantísimos y complementarios para nuestro sistema inmunológico. En la pequeña localidad de Cozbíjar con apenas 800 habitantes los vecinos saben cuidarse bien y están acostumbrados a sacarle partido a esta estación con la que nos vamos preparando para el frío invierno. Se llama el Valle de Alegrín porque los árabes lo bautizaron como el Valle de la Alegría. Originaria de Oriente Próximo y del interior de Asia Menor, la granada es la reina del otoño en este valle. Posee una cáscara gruesa en cuyo interior encontramos los granos de pulpa jugosa y de color rojo intenso. Rica en vitaminas A, B y C así como en potasio, fósforo, magnesio, calcio y sodio. Es una fruta altamente digestiva, diurética y astringente recomendable para combatir diarreas que contribuye a limpiar nuestro organismo. Sirve como los remedios de los abuelos antiguos que había que sirve para resfriar tiene mucha vitamina C con el zumo de la granada pues nos podemos hacer enjuagues de boca gálgaras nos limpia las vías respiratorias. La granada también ayuda a bajar el colesterol previene el cáncer de colon y la arteriosclerosis. Es por todo ello una fruta muy completa con múltiples beneficios saludables a las que bien podríamos bautizar como verdadera medicina natural. El consumo de la granada el consumo de su zumo hace que nuestro organismo tome una cantidad enorme de flavonoides. Estas son sustancias que actúan directamente contra los radicales libres de nuestro organismo que son los que producen el envejecimiento. Es un auténtico elixir de la juventud. Con un mortero de madera le damos golpecitos para comernos la granada sin tener que ensuciarnos las manos y ahora va cayendo los granos. La granada tiene que estar muy madura porque si no no caen los granos bien. Mientras los caquis alcanzan su punto óptimo de maduración y su característico color rojo anaranjado en el paraje de las carboneras en el cortijo de Pedro y Eli con vistas a la loma y al barrio de las cuevas de Cozbíjar Isabel y Juan se disponen para la vendimia de la dulce moscatel. Precisamente en torno a la uva de mesa las mujeres de la asociación azahara de Cozbíjar celebran toda una fiesta otoñal en la que esta fruta tan saludable es protagonista junto a la granada los membrillos la calabaza las nueces las almendras la miel o los boniatos. Ellas preparan con mucho mimo el tradicional dulce de carne de membrillo y otros postres y platos típicos del valle por estas fechas tomen lápiz y papel. Se lavan los membrillos se pelan se trocean y se echan en la olla a presión y va en proporción de un kilo de membrillo por tres cuartos de azúcar se pone al fuego y una vez que la olla empieza a hervir se tiene siete minutos se pasa por la batidora y ahora lo echaremos en los moldes. Durante los meses de septiembre a diciembre la naturaleza nos brinda el membrillo este fruto de color amarillo por fuera amargo y ácido de carne áspera y por eso no tan consumido como el resto de las frutas aunque no por ello menos saludable ayuda aparte de su uso como cosmético natural a hacer mejor la digestión nos puede abrir el apetito tiene propiedades astringentes y sus hojas hervidas en infusión suavizan la tos y bajan la fiebre. El membrillo que es muy difícil de consumir en crudo porque tiene una una pulpa muy leñosa y de difícil digestión para consumirlos hay que prepararlos bien como dulce de membrillo o prepararlos cocinados al horno. Desde las eras de Cozbíjar salimos a descubrir los verdes amarillos marrones y rojos que salpican el paisaje del valle de Lecrín como una inmensa acuarela durante el otoño. A bordo de estos bugis disfrutamos de una ruta en la que se despiertan nuestros cinco sentidos sobre cuatro ruedas en estos pequeños vehículos todoterreno atravesamos el sendero de las viñas siguiendo el curso del río Durcal y entre ricos frutales que nos acompañan durante todo el recorrido el agua y la frondosa vegetación nos bañan de salud. Al ser descubierto pues te permite estar en contacto con la naturaleza de una forma un poco más directa y la verdad que disfrutando bastante. La naturaleza en cada estación nos ofrece una cara diferente y la del otoño puede ser muy atractiva. Ya saben aprovechen estos paisajes y estos frutos de temporada que son un tesoro para nuestra salud. ¡Bienso por Barua al día! En Salud al día nos iremos de caza con los mejores paisajes y consejos para mejorar nuestra calidad de vida. Sabremos cómo mejorar nuestra piel gracias a un remedio natural y disfrutaremos del humor y la simpatía de Jorge Cadaval el mejor risoterapeuta de Andalucía. Será dentro de unos instantes aquí en este nuevo formato de Salud al día. Les esperamos. No se lo pierdan. Ahora mismo en Salud al día nos iremos de caza con los mejores paisajes y consejos para mejorar nuestra calidad de vida. Sabremos cómo mejorar nuestra piel gracias a un remedio natural y disfrutaremos del humor y la simpatía de Jorge Cadaval el mejor risoterapeuta de Andalucía. ¡A ver la boca! ¡Ahí! ¡A ver la boca! ¡Ah! ¡Día! ¡Ah! El sector cinegético genera en Andalucía más de 3 millones y medio de euros al año no en vano en nuestra comunidad podemos encontrar más de 7.500 cotos de caza donde abundan especies animales como el conejo. Empieza a despuntar el día en estos campos de Montellano en la provincia de Sevilla que en esta época del año recibe la visita de los amantes de la caza. En esta finca se compagina la explotación ganadera con la actividad cinegética. Hoy vamos a acompañar a Manolo, David, Javi y Daniel en esta jornada de caza de conejos. Le vamos a dar a un cerro que hay aquí detrás vamos a soltar a los perros allí. Hay que aprovechar las primeras horas de la mañana cuando los rastros del conejo aún están frescos para darle mayor facilidad a los perros. Además debemos estar atentos a la dirección del viento. Una idea de buscar la ventaja para los perros y la menos ventaja para la cacería para los conejos en este caso porque si nosotros vamos a favor del viento los conejos nos están oyendo y nos están oliendo y lo que hace es que se van quitando en medio se van encerrando. Estas tierras conforman el hábitat ideal para el conejo silvestre zonas agrícolas con pequeñas formaciones vegetales y matorral que sirven de refugio a esta especie. En Andalucía hay 7.500 cotos de los cuales dos tercios son de caza menor eso quiere decir que de las 8 millones de hectáreas 7 millones de hectáreas son cotos o sea que tienen una repercusión desde un punto de vista socioeconómico muy importante. Con la ayuda de saeta pelusa o samba este grupo de amigos espera volver a casa con los zurrones llenos para Manuel vicepresidente de la asociación del Podenco Andaluz esta es la mejor raza de perros para la caza. El perro ideal en este tipo de terreno y en este tipo de clima es un perro que yo de los que yo conozca es más polivalente porque lo mismo puede cazar desde la codornil el conejo la libra las perdices las acuáticas la caza mayor en la caza menor con perros cada vez el tanto por ciento de Podenco Andaluz es mayor. Parece que hemos escogido una finca con un buen número de conejos en las campiñas de Sevilla Cádiz Córdoba o Málaga se encuentran los cotos con mayor densidad. Podemos encontrar zonas con 10 12 conejos por cada kilómetro cuadrado o zonas con 120 conejos por kilómetro cuadrado. En esta zona incluso hay áreas en las que se producen daños a los cultivos por las altas densidades fundamentalmente correlacionados a zonas de viñedo mezclado con olivar mezclado con arroyo zonas sin cultivar etcétera donde la población de conejos ha tenido una explosión porque también tiene una resistencia importante a las enfermedades sobre todo la neumonía. En estas dehesas de la sierra norte de Sevilla sin embargo la población de conejos ha disminuido considerablemente por ello se está desarrollando un programa de reintroducción con ejemplares traídos desde Cádiz. Es positivo que los resultados son buenos este refuerzo poblacional de conejos junto con los que ya tiene la finca porque la finca ya tenía conejos también pues lo que está haciendo es que aumente progresivamente poco a poco la población de conejos tanto en este punto como en otras zonas del parque y esto favorece a todos los animales del ecosistema. De esta forma el nuevo plan integral de gestión del conejo fija actuaciones concretas en función de las zonas y de las necesidades ecológicas de cada entorno en Andalucía tanto para la agricultura como para la fauna. De hecho es el alimento principal de depredadores como el lince ibérico una especie en peligro de extinción. Aquí vienen a comer búhos aquí vienen a comer también águilas de gran porte como águila real y águila imperial y se van llevando generalmente pues el conejo que está en peores condiciones aquí el conejo que se pone enfermo o malo pues ellos lo van eliminando el núcleo lo van sacando y lo van lo van digamos quitando para que no traspase la enfermedad a los demás. Dejamos atrás esta finca de la Sierra Norte de Sevilla enclavada en un espacio protegido y regresamos junto a Manuel y sus amigos. Venga vamos para darle agua a los perros y descansamos un rato. Salimos del coto buscando el arroyo El Salado un pequeño riachuelo rodeado de matorral y vegetación de ribera que baja desde la Sierra de San Pablo. Este afluente del río Guadaira sobre el que aún se mantiene en pie este viejo puente romano serpentea entre el desfiladero un entorno de gran riqueza natural y que permite que animales como el conejo sigan presentes en nuestros campos de ahí que debamos entender la cacería como una actividad necesaria. Una actividad energética sostenible siempre y cuando se haga con un criterio de responsabilidad de la conservación tanto de las especies cinegéticas como las no cinegéticas y el respeto hacia el medio natural en el que lo estamos desarrollando pero a su vez también respetando otras actividades que se desarrollan en el medio como pueden ser la agrícola la ganadera el senderismo recogida de setas etc. Por ello los cazadores son los primeros interesados en acabar con las malas prácticas de los furtivos que tanto daño hacen a nuestro medio ambiente. Tenemos que cuidar de los cotos y de las fincas para así poder disfrutar de este deporte de la caza porque si nosotros mismos deterioramos o estropeamos el ecosistema donde nos movemos llega el momento que aquí no se podría no podrías cazar. Y es que Andalucía es la comunidad con mayor número de cazadores con unas 280.000 licencias por ello es necesario entender la caza como una actividad sostenible para mantener vivo nuestro entorno natural. Le recomendamos ahora que tomen nota del siguiente remedio natural. Si tiene grasa en su piel o incluso acné mezcle 25 gramos de levadura fresca con dos cucharadas soperas de leche tibia. Remueva hasta conseguir una consistencia cremosa. Aplique este preparador sobre su piel respetando el contorno de los ojos pronto podrá notar sus efectos. Usted está pasando tanta crisis de verdad. De verdad que la estoy pasando se lo juro de verdad el bolso de Mují tiene un gato dentro. ¿Un gato para qué? Para que no me haita la mano. ¡Hostia! Un gato para que no me haita la mano. Acaban de asistir a otra sesión de risoterapia por parte de los morancos y es que uno de sus integrantes Jorge Cadabal ha pasado por salud al día para contarnos cómo se mantiene en forma. Mira, mira qué cosa la gusta. Por cierto que el Paco me quedase a mí aquí el amor. ¿Para qué? Para tener un litro. ¿Qué salud tiene Antonia Jorge? Depende del día que la coja porque Antonia tiene esos hartos y bajos y esas cosas están las de ahora mismo críticas que son los 50 la edad de Antonia es una edad crítica que empieza a dar los vapores tú sabes ya a ponerse los parches de hormonas para que eso no se de... y entonces es el frío y el calor es la época del frío y del calor en la mujer. El hueso de jamón. Ole, de toda la vida y la cara. Siempre me ha hecho gracia y la pasta de jamón esa que tenéis que bajáis con la cuerda. Es un clásico de Antonia como no va a tener su hueso de jamón para el puchero que Antonia tiene un puchero a la semana lo pone ya dos veces pero el puchero es una cosa buenísima y riquísima. Dieta mediterránea. Dieta mediterránea tú puedes comer el puchero que aparte tiene su poquito de grasa pero no es una grasa mala ni negativa para el cuerpo y después comes pasta con el puchero o comes arroz o comes fideos es decir que es pasta también que es buenísima son unos hidratas de carbono buenísimos. No, creo que estáis a la última. Hombre, saludos al día. Qué buen puntito hay que tener para pedir nuestro programa. Por favor, ve qué buen puntito. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Cómo? ¿Qué vamos a comer de comer hoy? Sopa de letras. ¿Sopa de letras? Sí, con la cantidad de letras que tenemos del banco. ¿Te han enterado? ¿Te han quedado claro? Sí. Vea. Es que el humor cura, ¿no? El humor es un buen remedio porque además te voy a decir una cosa ya no en los tiempos de crisis sino en todo el momento hay que saber reírse, reírse de ti mismo y reírse de la vida. Que además es bueno para el corazón ejercita ese músculo, ejercita la cara, ejercita los pulmones también. Sí, es cierto. Lo ejercita todo. Entonces es un buen buen deporte la risa. Y la carcajada. Sobre todo la carcajada. Y siempre también viene muy bien para la gente que eso es importantísimo. Fijaros lo que voy a decir. Este es un músculo que de hoy trabaja mucho la sonrisa. Relaja las mejillas. ¿Eh? ¿Has visto las mejillas relajadas? Joder. ¿Cómo la mandíbula? Porque esto le llega a tú por la mañana y con la gente con la cara hacia abajo como un burdo francés. No te gusta. Hay que verla con un poquito como con la sonrisa. Que al mal tiempo van a caer. Siempre viene bien. ¿Qué tiene mi nariz? Que no tenga las demás. Dos agujeros. ¿Vale? ¿Eh? Uno y dos. Cárceles y Badajoz. ¿Vale? ¿A ti te gusta el gimnasio? A mí me gusta el deporte. Yo me he aficionado al deporte muy jovencito y necesito el deporte todos los días. Por lo menos una horita entre cardio y mi gimnasio, mis abdominales, mi correr, la elíptica que me encanta también. No sé, me he aficionado al gimnasio y la verdad que no soy de los que se aburren en el gimnasio. Mira, mira los huevos que tengo más de los chinos. De los tiros no se parten. ¿Ya visto? Los chinos hacen de los huevos que los tiros y no se parten. ¿Pero cómo haces? ¡Hombre! ¿Y cocinillas por último? Me encanta la cocina. Me encanta, además, comer con aceite de oliva. Soy un tío que me gusta el aceite de oliva hasta, yo creo que hasta para ponérmelo en la cara. ¡Qué muy bueno! Está bueno, buenísimo. Y mira, yo lo recomiendo muchas veces porque cuando tienes alguna dureza o algo en los codos, que la gente normalmente los cuelga es una cosa que yo las miro, vamos, lo miro todo pero me fijo mucho en los codos. Sí, porque se reseca mucho. La sequedad. El aceite de oliva tiene esa propiedad que cuando si tú te lo pones hambre antes de acostarte para no meterte en la cama con el aceite por lo menos una horita y te lo quita eso te viene fenomenal. Te lo digo yo. Pues encantado, Jorge, de que lo sigáis curando. Y yo, Roberto, hasta contigo. Y con ese humor que cura a todos los andaluces, a todos los españoles y a todos los que oye. Y que sigas igual que siempre. El que más maratones hace de España. Roberto, con lo mejor de Andalucía les esperamos el próximo fin de semana tanto el sábado como el domingo aquí en Salud al Día.